Miradito, suavecito, mueve tu cuerpo A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo Échala por mi plato, mueve tu cuerpo Dale lento, miradito, suavecito Dime lo que tú quieras, que me lo voy a dar Dime dónde tú quieres y yo te voy a llevar A la hora que quieras contigo voy a estar en los problemas ¡Eh, mis cremos! ¡Vamos! No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, suavecito, mueve tu cuerpo A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento, regadito, suavecito, mueves tu cuerpo A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento, regadito Ella tiene sabor, tiene el control 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 Desde el día en que te conocí Yo sabía que tú eras pa' mí Y bailamos pegadito, despacito y suavecito La veo de lejos meneándose Y con su mirada llamándome Por eso le caigo encima Yo vine a decirle que usted me fascina Y tú lo haces bien Me gusta como tú te mueves, baby Tú tienes un suave, incomparable mujer No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regadito, suavecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento, regadito Lento, regadito, suavecito ¡Tú mueves tu cuerpo! A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito suavecito ¡Arriba la firma!